creer en sus profetas lunes 2 de mayo 2022 levítico 19 el señor habló a moisés diciendo habla a toda la congregación de los hijos de israel y diles sean santos porque yo el señor su dios soy santo cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre guarden mis sábados yo el señor su dios no recurran a los ídolos ni los hagan dioses de fundición yo el señor su dios cuando ofrezcan sacrificios de paz al señor háganlo de tal manera que sean aceptados será comido el día que lo sacrifiquen y al día siguiente lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego si se come algo de ello en el tercer día eso será considerado inmundo y no será aceptado el que lo coma cargará con su culpa porque profanó lo que ha sido consagrado al señor tal persona será excluida de su pueblo cuando cieguen la miez de su tierra no cegarás hasta el último rincón de tu campo ni recogerás las espigas en tu campo cegado tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás las uvas caídas de tu viña las dejarás para el pobre y para el extranjero yo el señor su dios no robarán ni mentirán ni se engañarán el uno al otro no jurarán falsamente por mi nombre profanando el nombre de tu dios yo el señor no oprimirás a tu prójimo ni le robarás el salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego sino que tendrás temor de tu dios yo el señor no harás injusticia en el juicio no favorecerás al pobre ni tratarás con deferencia al poderoso juzgarás a tu prójimo con justicia no andarás calumniando en medio de tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo el señor no aborrecerás en tu corazón a tu hermano ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo yo el señor guardarán mis estatutos no harás copular dos animales de especies diferentes no sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semillas tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos cuando un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer y ella sea una esclava comprometida con otro pero no rescatada ni se le haya dado libertad habrá una severa reprensión pero no se les dará muerte por no ser ella libre él traerá al señor su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión un carnero como sacrificio por la culpa el sacerdote hará expiación por el delante del señor con el carnero del sacrificio por la culpa por el pecado que cometió y el pecado cometido le será perdonado cuando hayan entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales dejarán sus primeros frutos sin cosechar por tres años no serán cosechados y su fruto no se comerá el cuarto año todo su fruto será santo una ofrenda de alabanza al señor el quinto año podrán comer de su fruto para que les aumente su producción yo el señor su dios no comerán cosa alguna con sangre no practicarán la adivinación ni la brujería no cortarán los extremos de su cabello y no estropearán la punta de su barba no harán incisiones en sus cuerpos a causa de algún difunto ni grabarán tatuajes sobre ustedes yo el señor no profanarás a tu hija haciendo que ella se prostituya para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad guardarán mis sábados y tendrán en reverencia mi santuario yo el señor no recurran a los que evocan a los muertos ni busquen a los adivinos para contaminarse con ellos yo el señor su dios ante las canas te pondrás de pie darás honor al anciano y tendrás temor de tu dios yo el señor cuando un extranjero resida con ustedes en la tierra de ustedes no lo oprimirán como a un natural de ustedes considerarán al extranjero que reside entre ustedes lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de egipto yo el señor su dios no harán injusticia en el juicio ni en la medida de longitud ni en la de peso ni en la de capacidad tendrán balanzas justas pesas justas y medidas justas yo el señor su dios que los saqué de la tierra de egipto guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y pónganlos por obra yo el señor servicio cristiano capítulo 13 el ministerio de la página impresa la obra con nuestros libros debe ser el medio de dar rápidamente la sagrada luz de la verdad presente al mundo satanás está ocupado en este departamento de su obra difundiendo publicaciones que están degradando la moral y emponzoñando las mentes de los jóvenes las publicaciones ateas son diseminadas por todo el país porque no debiera cada miembro de la iglesia estar tan profundamente interesado en enviar publicaciones que eleven las mentes de la gente y le presenten directamente la verdad estas hojas impresas y folletos son para iluminar al mundo y siempre han sido instrumentos en la conversión de almas hemos permanecido como adormecidos en lo que atañe a la obra que puede ser cumplida por la difusión de libros bien preparados prediquemos ahora mismo la palabra con energía resuelta por el uso juicioso de periódicos y libros de manera que el mundo comprenda el mensaje que jesús dio a juan en la isla de patmos miembros de iglesia despertaos a la importancia de la circulación de nuestras publicaciones y dedicad más tiempo a esta obra colocada en los hogares de la gente revistas folletos y libros que prediquen el evangelio en sus diversos aspectos no hay tiempo que perder que muchos se consagren voluntariamente y en forma abnegada a la obra del colportaje y así ayuden a hacer resonar la advertencia que tanto se necesita cuando la iglesia se haga responsable de la obra que se le ha señalado saldrá hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden la luz de la verdad está derramando sus brillantes rayos sobre el mundo por medio del esfuerzo misionero la prensa es un instrumento por medio del cual son alcanzados muchos que sería imposible alcanzar por el esfuerzo ministerial la noche de la prueba va llegando a su fin satanás recurre a toda su potencia porque sabe que le queda poco tiempo dios castiga al mundo para invitar a todos los que conocen la verdad a esconderse en la roca y a contemplar la gloria de dios no es el momento de encubrir la verdad deben hacerse declaraciones positivas la verdad debe ser expuesta sin disfraz en folletos y libritos y estos deben esparcirse como caen las hojas de los árboles en el otoño se necesitan colportores para realizar la tarea de llevar estos mensajeros silenciosos de la verdad a la gente colportores que sientan una responsabilidad por las almas que puedan hablar palabras en sazón a los que buscan la luz algunos pueden decir yo no soy predicador no puedo predicar al pueblo es probable que no podáis predicar pero podéis ser evangelistas ministrando las necesidades de los que se relacionan con vosotros podéis ser la mano ayudadora de dios trabajando como lo hicieron los discípulos podéis preguntar a aquellos con quienes os encontráis si aman al señor jesús